Tío, ¿alguien me puede explicar cómo mierda haces esto? O sea... Es que puedes subir... ¿Hacer el qué? ¡Esto! ¡Esto es un dibujo! O sea, quiero decir... ¡Esto es el juego! ¡Esto lo puedes hacer! ¿Pero esto? Me rayé porque parecía una pantalla de carga ¡Es que está demasiado bien hecha! Ya que hay ningún problema ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Vale Pero eso Espero que nadie me vea aquí No descarto hacer Lo que dije Foto de un perrete haciendo algo cute y gané No, foto de un perrete con un gorrito haciendo algo cute ¿Quién sube la apuesta? Para ganar esa foto Perrito mirando un conejito Y que los dos tengan sombrerito Foto de Manolo nadando Ya está, gano Gano Manolo gana a todos Manolo es el comodín del canal Claro, es que Escúchame Que sí, que el juego es muy bonito Y todo lo que tú quieras ¿Has visto esa nube? Tiene cara de Tiene cara de un Simpson Manolo tiene cara Ah, sí Ahí tienes a Manolo Diciéndote que es good Es Dios Manolo Manolo, no sé No hay que decírselo Pero Pero nació De formas Que ninguno sabemos exactamente Cómo pasó O sea, ninguno sabemos exactamente Lo que ocurrió ahí Manolo estaba cuando nosotros llegamos O sea Exacto Manolo ya estaba cuando llegamos Que le ha pasado Absorbió el éter Y el polvo estelar Y surgió Más o menos Sí ¿Qué? ¿Qué? Creo que lo han pillado Que te vaya a tomar por... Pero que se está vagabucheando Gilipollas A ver, estáis... Pues os os mato No pasa Eres más fuerte de lo que pensás Muere, rata Bueno A ver Está Felipe Por si... Por si... Toda es parte contra tú Pues les mato Normal... Normalmente funciona Pero es que en este caso Pero es que en este caso Pues no ha funcionado A lo mejor eso de... De que... Esté en una zona nivel 8 Con ropa de nivel 1 Tiene algo que ver ¿Vale? ¿Qué tal me dio? Hola No volváis sin recuperar la tablilla Sí, polemarca ¿Qué se te ha perdido? Perdido no Robado Me manda Stentor Dice que los espías Os dan guerra Mejor un espía ateniense Que un traidor espartano Pero hay que encontrarlo igual Tiene una tablilla Con información vital ¿Y tu espía? ¿Sigue en el campamento? Estás aquí porque no lo sé No lo creo Pero estará cerca Le hirieron cuando mató al guardia Esto no parece propio de un espartano Puede ser un impostor Ya nos han saqueado los suministros Y en Megaride hay más mercenarios Que pulgas en las cabras ¿Qué clase de hombre Traicionaría a Esparta? Lo traeré Con tu tablilla ¿Viste por dónde escapó? Dicen que fue hacia la colina El terreno facilita la huida ¿Sabes algo que me sirva de ayuda? La pugna en la zona es dura Pero Esparta gana Los atenienses retroceden Pero la guerra Ha hecho del monte un nido de bandidos La guerra No cambia Hablaba del espía ¿Dónde iría? Está herido Y en el bosque hay un arroyo Si fuese yo Habría ido allí Ok Volveré pronto con tu tablilla Los montes y bosques de Megaride son peligrosos Y dudo que actuase solo Soy más que capaz de ocuparme del espía Jaire Ok Está el bordecito Siempre me pasa lo mismo Cago en Dios Coño No sé quién es este caballo Pero ahora es mío Ojalá en vez de Jaire dijese ¡Jaire! Hostia Si no la polla Aquí está lo que buscaba Bueno, igual ¿Qué localización ponemos Para Para la gente de España? Bueno, en vez de Jaire Aire ¡Ja, ja! ¡Qué buena idea! Era Fernando Ah, el tiburón Claro Es que también hay un Felipe O si no que O si no que Tu puta madre Es bonífico Allí deben de guardar Los atenienses Su cofre de guerra Usaré a Ícaro Para buscar lo que necesito Voy a prender el bracero Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¡BAM! ¿Vale? A ver, yo... Yo... Sé que tenemos un Felipe Porque me acuerdo de Felipe Pero no sé exactamente Quién es Felipe O cuándo nació Felipe ¿Vale? ¡Vale! ¿Qué pasa? Mucho tiempo haciendo directos, tío. Mucho tiempo haciendo directos, tío. ¿Pero quién se encarga de alimentar y cuidar a todos? Hay cosas que es mejor no preguntar por si acaso Peeta está viendo algo. Sobre todo en silencio. Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga. ¿Con qué botón era? A ver. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Dios va! ¡Arde, puta! Que no arde… ¡Ahora! Vamos a la tarde… Arroba servicios sociales Ah, falta un cofre Ah, aquí Vale Es que nadie piensa en los niños A ver, se intenta, se intenta Eh... Eh... Aquí no tengo el de Esparta, ¿verdad? Ah, ah Lo gracioso va a ser cuando tengamos que... Que hacer esto Eso sí que va a estar gracioso Claro que lo tengo Pero esos cabrones me apuñalaron cuando escapaba Te doy las gracias ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy la que devolverá la tablilla Que robaste ¿Por qué robaste la tablilla? Porque me pagaron ¿Quién te pagó? Un mercenario Ircano, ¿vale? Me dio el uniforme espartano Dijo dónde buscar ¡Hala! ¡Coño, Guille! ¿Cuánto tiempo? Pues muy bien Ahora ya con el ordenador a full ¿Y tú qué tal, tío? No sabe quién soy No tiene que morir nadie más Vete Y procura que no vuelva a verte Debería devolver la tablilla al comandante Vale A ver Antes de nada Tenemos esto aquí Va, pues eso es lo importante Va, pues eso es lo importante Oh Oh, Dios Vete No 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 ¡Suscríbete! Pues lo voy a tener de salida Lo voy a tener de salida El meme al final pasó O sea, tenías razón Me acuerdo que cuando nos jugamos el primero Dijiste A ver cuando salga el 2 Cuando salga el 2 Que dije, yo creo que es un mito Yo creo que no existe Pues lo voy a tener de salida Con la nueva gráfica Me vino Me vino con promoción Esos dos juegos El Kalisto Protocol Que sale el día 2 o 3 de diciembre Si no me equivoco Y el Dead Island 2 cuando salga Así que si Sigues por el Discord Avisaré por ahí Lo mismo te digo, tío Pasa buena tarde O lo que queda de ella Y estaremos aquí Matando un par de Atenienses Atenienses O lo que queda de ella Vale Vamos por aquí A hacer una chus Voy a aprovechar Voy a mirar una cosa Vale, sí Lo voy a dejar por aquí Que luego se me olvida Gracias, Emile Vale Vale Lo que va a molar Es con el tiempo Ver como la armadura Va cogiendo color ¿Sabes? Cuando tengamos Todas las prendas Vamos a tener Básicamente Todo el juego Eso va a molar Ok Ok Lo que se puede hacer Lo que se puede hacer Es una cosa Madre mía Que este canal Que este canal Cumple mis sueños Fallout Assassin The Taisland Bueno Y porque no quieres Hacerte spoiler Del Kalisto Protocol Que si no Que si no Que si no también Lo tendrías Que se supone que Ah, te puedo matar Pues te mato Si puedo matarte Y nadie me va a decir Y nadie me va a decir No te preocupes No te preocupes Tú 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 Te pasas a saludar ¿Sabes? Te tapas Los Los oídos